Ha sido duro el trabajo de estos dos meses, dispendioso, complicado, pero de eso se trata, no es que sea fácil organizar y elaborar algo como esto, igual se lo merece el talento facatativeño, no se puede tener un montaje menor, inferior a esto, y mire el resultado es que la gente está feliz y emocionada, lo que se hace en tarima, se entrega, es con amor, con el corazón, y veo que la gente lo recibe igual, entonces es una cosa que lo conmueve mucho a uno. Bueno, tuvimos muchas sorpresas el día de hoy. Bastantes, mire que hoy había muchísimas caras nuevas, el bajista Wilber Murillo es un hombre que ha trabajado por años fuera de nuestro país, y él es facatativeño, estudió en el colegio San Agustín y terminó en el industrial, y mírelo, mire el talento y mire los años, lo que nos brindan, y muchas otras cosas, muchas sorpresas más, en escena, artistas que no habían estado en el concierto anteriormente, y pues, hombre, que felicidad que ahora lo podamos compartir todos. Bueno, y un cierre espectacular, porque esa pieza musical no es nada fácil. No, exige una calidad vocal impresionante, y eso hay que reconocérselo a la coral, hay que tener las cosas bien puestas en la mente, la preparación es infinita, y bueno, y además el apoyo, o sea, la gran orquesta es que es impresionante, gracias a Dios, y no, solo en Facatativá sucede porque solo en Facatativá hay todos estos artistas. Bueno, el mensaje entonces para todos esos nuevos artistas, y para todas las personas que asistan a esta clase de eventos. Lo dijeron en Tarima, muchos de estos artistas fuimos formados por el maestro Armando Monroy, por el maestro Ricardo Pedraita, por el maestro Ricardo Muñoz, y muchos otros son estudiantes de la Secretaría de Cultura y Juventud que han adquirido un nivel bastante fuerte, amplio, alto, y el que quiera acercarse lo puede hacer, nadie le va a cerrar las puertas, por el contrario, esto que vieron hoy lo entregamos a nuestros estudiantes, nosotros somos profesores de la Secretaría y recibimos a nuestros estudiantes con tal cariño, que bueno, esperamos que ellos mismos hagan parte en el futuro de este mismo evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un solo canto por la vía, el cierre perfecto.